Reciban un saludo aquí en Reyes, Héctor Informa. Hoy les tengo datos sobre los programas que están realizando en Pochutla para librar de contaminantes a este municipio. Un trabajo interesante por parte no sólo de las autoridades, sino de la población civil y de una científica que trabaja ahí. Iniciamos. En Pochutla, Oaxaca, se están llevando a cabo iniciativas gubernamentales y sociales con el fin de reducir la contaminación por desechos sólidos, especialmente en lo que se refiere a unicel, PET, envases, bolsas y trastos de plástico desechable. Se pretende evitar su uso y volver a las canastas y bolsas tradicionales, cambiar los envases de PET por envases de vidrio y plástico duradero, que se pueden usar miles de veces, además de preferir, en su caso, de desechables producidos con materiales orgánicos de fácil y rápida degradación natural. El regidor de Ecología y Medio Ambiente, Vidal Escobedo, explicó los alcances de estas iniciativas. De hecho, es una iniciativa de concientización y sensibilización para la sociedad, para todos los sectores, y precisamente estamos invitándolos a cada uno de ellos con la finalidad de que lo hagan suyo este proyecto. Es un proyecto que va a beneficiar a todo nuestro entorno, en donde vivimos. Y lógico, Pochutla forma parte del mundo, y es para el mundo completo donde va a arredituar este beneficio del cuidado del medio ambiente, con lo que es esta iniciativa que se ha aprobado el día 16 de julio del presente año. El presidente municipal de Pochutla, Víctor Cruz Vázquez, afirmó que estas iniciativas solo tendrán éxito si la ciudadanía participa activamente y las hace suyas. Bueno, pues, de acuerdo a la propuesta que hace el regidor de Ecología y Medio Ambiente, pues, lo ha aprobado por Cabildo, de que poder participar también y contribuir, más que nada que la ciudadanía primeramente tenga la voluntad, la participación, de poder llevar a cabo esta situación que se aprobó por el Cabildo. Y ya va a empezar a, a partir del día 16, empieza, ya entra en vigor, ya para, ya están los spots en la radio, en los medios de comunicación, para que nos ayuden a la no contaminación. Tú sabes que no se nos afecta, hay temas, hay enfermedades que realmente vienen de la contaminación, y eso podemos evitarlo, pero con la buena voluntad, con la participación de todos los ciudadanos. Y en ese sentido, se le hace la invitación a todas, a todos en Pochutla, de aquí mismo del pueblo, y a todos los visitantes, turistas, a que nos ayuden, nos ayuden a tener un Pochutla limpio, un Pochutla con, ya seleccionando basuras, vamos a poner desde nuestra parte también, a ver los, los, este, los depósitos de orgánico, inorgánico, para que también vayamos seleccionando la basura desde aquí. Se espera reducir a la mitad la cantidad de basura, por desechos sólidos, provenientes de desechables. Sí, de hecho, pues son, estamos produciendo aproximadamente aquí en el municipio de San Pedro, Pochutla, 82 toneladas diarias de residuos sólidos, sí, con lo cual, con esta iniciativa, pues se pretende bajar, pues, a lo más posible que se pueda, pues en un 60, 50%, y ya sería un beneficio, pues, para el medio ambiente. Pero sí, con el apoyo de las alternativas que estamos brindando, y que las tenemos nosotros, como sociedad, como humanos, de llevar la canasta, la bolsa del mandado al mercado, pues estaríamos reduciendo infinidad de plásticos que van directamente al mar. Hay alternativas de utensilios desechables, elaborados con materiales degradables, y de fabricación local, por una científica pochutleca. Hay una alternativa muy importante, sí, que la está promocionando un ingeniero local, de aquí de San Pedro, Pochutla, la ingeniero Lenin, es ingeniero agrónoma, especialista en ecoagronomía, y básicamente son elaborados de fécula de maíz, fécula de trigo, y cañuela del maíz, y también de hueso de aguacate. Ya se está promocionando, también eso por parte de la compañera Lenin, sí, que es un ingeniero, y que realmente me siento orgulloso de que sea pochutleca. Uno de los avances que vemos aquí en Pochutla, en esto de evitar residuos sólidos que contaminen, está que ya tienen disponibles productos hechos con materiales orgánicos, que normalmente se tiran, algunos incluso se comen, en el caso de los animales, como el rastrojo, y pueden producir, por ejemplo, estas bolsas, que a simple vista parece una bolsa de plástico normal, sin embargo, es una bolsa que tiene una vida promedio de entre 6 y 7 meses, y desaparece, y no contamina, se reintegra al ciclo natural, en la tierra, en el suelo, y se convierte incluso en abono, es parte de los nutrientes de las plantas. Aquí vemos unos platos muy resistentes, que igual, tienen una vida inferior a un año, y que también se van a reintegrar a cualquier ecosistema. Hay diferentes tipos de platitos, de charolitas, incluso de tenedores, cuchillitos, cucharas, como estos. Pero no solo eso, a quienes les gustan los envases transparentes, también hay un polímero natural, producido a través de, podríamos decir que de desperdicios agroindustriales, o agrícolas, y se dan este tipo de productos, que tienen, ¿cuánto tiempo de vida estos? 245 días. 245 días, o sea, al igual que los demás, se destruye rápidamente. Y si usted quiere comprar vasos para la fiesta, y quiere vasos transparentes, también los hay. O sea, parece un vaso normal, ¿verdad? De los que tardan en desaparecer, en la naturaleza, decenas de años, este no. En seis meses, ya no existe, y ya es parte, de la misma tierra. Y con eso se combate, básicamente, la producción, también de los residuos, plásticos, fraccionados, que van a parar, a los organismos vivos, y entre ellos, nosotros. Que tal vez, de todo el reino animal, el único que merecería, este castigo, somos nosotros, no los animales, ni las plantas. ¿Y qué le parece este vaso? Un vaso térmico, parece como de papel, como de plástico, pero igual, este sobrevive, horas, después de que, ya sirvió para tomar agua, café, la cubita, o sea, lo que usted quiera, dura horas, y desaparece. Entonces, es un gran avance, que tienen aquí, en Pochutla, y en Oaxaca. Es realmente interesante, reconocer, que aquí, en la costa de Oaxaca, hay personas, que con sus estudios, con su preparación, y sobre todo, con sus iniciativas, progresistas, logran, resolver problemas, como es este, de la contaminación, por desechables. La agrónoma, Lenis, Lisbeth, Sánchez Ríos, originaria, de Pochutla, seguramente, nos tendrá más sorpresas. La vamos a buscar, para entrevistarla, y darle a conocer a usted, los avances que ella tiene, y cómo se puede, seguir trabajando, en pro, de la limpieza, y del respeto a la ecología, aquí en la costa de Oaxaca. Si usted va a realizar, una fiestecita, y piensa comprar, productos desechables, pregunte si hay, los productos que tiene, esta joven científica, Lenis Lisbeth, que son productos, que se pueden, que se destruyen fácilmente, que no van a contaminar, puede ser, que sean un poquito, más costosos, pero en realidad, son muy baratos, si tomamos en cuenta, lo que protegemos, a la naturaleza, aquí de esta región. Muchas gracias, y próximamente, con más información, aquí, en Reyes Sector Informa.